Y ahora que saben que va a ser niña, que nombre le pondrán o que nombre le pondrán. Hemos estado buscando, de hecho que el día de ayer anduvimos en el barrio antiguo caminando, estábamos haciendo una edición de fotos, nosotros vivimos a dar como una cafetería que tenía libro de nombre, que empezamos a oquear, que empezamos a buscar, que Antonella, que... todo, empezamos a buscar a todo. ¿Y cuál es el sagrado más? Antonella, o sea, nos gusta, solo que tenemos ahí la duda del segundo, pero quizá va a salir. ¿Y será Regiomontano o será Guadalupe? No, Regiomontano, imagínense, ya no me voy hasta que nazca, entonces... ¿Ha dicho Kimberly que la has acompañado con el ginecólogo, a todos los tratamientos? No, 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 de hecho si me toca estar de viaje, ella cambia la cita para que yo pueda estar acá. Sí, es que es lo que hemos sacado, que cada momento sea el que sea, que cada mes que vea al bebé, va a haber los crecimientos, pero que sea juntos, entonces nuestro ginecólogo se ha adaptado a un tesorario. Sí, los antojos, los nazos... Fíjate que lo que más me pasa a mí, cuando estoy cerquita de ella, es que me da demasiado sueño. No, hombre, nada más me acerco con ella, hace poquito me alcanzó una gira que estábamos en México, y yo me había estado levantando a las 5 de la mañana para ir al gimnasio y durmiéndome a medianoche, como si nada, nada más llegó, al abrace y me quedó dormido como 7 horas corridas antes de cantar, y no me quedaron dormido antes de cantar, y me levantaron así de por fin. No, y lo que también lo cuenta es que comen más, también, o sea, estamos juntos. No, vale. Pero es cuando estamos juntos, porque a veces se va de gira, se fue 10 días, y 10 días en el gimnasio y la tarde o se temprano, pero ya llego, y ya comemos uno más, ya duermo mucho más también. Y tú no andas con antojos extraños que invertí. Sí, he tenido antojos, y lo que me han preguntado mucho, cómo le haces si te da un antojo en Guatemala, porque la comida cambia bastante, entonces sí busco algo parecido, no doy el toque. ¿Y qué es el toque de Guatemala? Como tamales, pero tamales de... Yoha de plato. Exacto. Oye, mandé a traer hasta dulces allá. Mandé a traer, mandé a traer pan.